Estamos San Marcos 16 verso 17 y 18 Dígalo fuerte y estas señales seguirán A los que creen en mí dígalo fuerte Todavía hay fuerza y estas señales Seguirán a los que creen en mí Echarán fuera demonios hablarán nuevas Lenguas verso 18 y se tomarán en las manos Serpientes y si bebieran cosas mortíferas Que dice no les hará daño sobre los Enfermos pondrán sus manos y sanarán Voy a pedirle a mi esposa que venga y Ore por mí en esta tarde que el Señor Sea usando mi vida como solamente él lo Lo sabe hacer Amén oremos hermanos eterno y maravilloso Dios en esta hora padre amado ante tu Presencia estamos mi Dios queremos Recibir tu consejo tu palabra que sana Que santifica que edifica Señor tú conoces La necesidad de nosotros de nuestra vida Señor Jesús de todos los que estamos en Este lugar mi Dios que en este último Culto en esta última predicación Señor Podamos recibir mi Dios de tus bendiciones Mucho más abundantes Jesús usa tu siervo Señor en una manera muy especial sus Labios su boca su ser mi Dios úsalo Grandemente en el nombre de Jesús hay Poder en esta hora Señor hay libertad Para alabar e invocar tu nombre gracias Jesús en el nombre poderoso de Jesús que Dios lo use pastor amén Siéntese dando un gloria a Dios Gloria a Dios Que bueno es el Señor El último tema en esta tarde está allí Con su palabra Y en su Dígalo fuerte o ya está cansado Oiga usted quiere irse de esta fiesta Como vino Nadie quiere irse de la fiesta sin comer El pastel Cierto Nadie Hemos estado comiendo buen pastel Oiga Estaba bien sabroso esos pasteles Así que con su palabra y en su Nombre Llevo Por la gracia del Señor 20 años Sirviéndole al Señor en el Santo Ministerio Y he visto cosas extraordinarias En su nombre Aleluya Es que ese nombre Cuando se lo invoca Tiene poder Ayúdeme, ayúdeme Es así o no Dígalo con fuerza Oiga es que en su palabra Fueron creadas las cosas Con su palabra fueron creadas Con su palabra Que se haga el cielo Y se haga la tierra Fue con su Con su Dígalo fuerte Con su Que se hagan los montes Fue con que Con su Con su palabra Los peces Con que fue Con su palabra Pero en todo eso Hacía falta algo Aleluya Hacía falta algo Porque con su palabra Se hicieron muchas cosas Con su palabra Se creó todo el universo Con su palabra Se hicieron grandes maravillas Así que no solamente se quería Quedar allí con su palabra Sino que más adelante lo da Esa autoridad Esa autoridad Que solamente le pertenece A él Acuérdese que cuando Se paró a la tumba De Lázaro Frente a la tumba De Lázaro Y alguien le dijo Maestro pero Ya lleve Son cuatro días Era algo lógico Lo que le decía La hermana Del difunto Son cuatro días Maestro Es que No estaba solamente Su palabra Sino que ahora Estaba Su nombre Así que no importa En qué situación Este usted Si está enfermo Si tiene problema O dificultad Pero cuando se invoca Ese nombre Sobre la vida Del ser humano Por muy pecador Que sea Y por muy apartado Que esté de Dios Cuando se invoca Ese nombre Algo tiene que suceder En la vida Del hombre Hay un cambio Hay un cambio Hay un cambio Así que cuando Se paró Frente a la tumba De Lázaro Sabe lo que hizo La muerte Dice Es que era el único Quien le podía dar Orden a la muerte Así que tuvo Que levantarse Enseguida Se levantó Sin preguntar Cuatro días Estaba podrido Nada tiene que ver Con él Nada tiene que ver Cuando él Quiere hacer algo Él lo hace Él no tiene obstáculos No hay obstáculos Para él Esa autoridad Solamente Estaba en él Y está en él Aleluya Por eso cuando Se paró Frente al mar También Cuando estaba Muy agitado Y cuando El mar Escuchó Al único Quien tiene La autoridad Porque fueron Creados Con su palabra Al único Quien tiene Autoridad Le dice Mar Tranquilo Detente Tranquilo Le hace así Oiga y el mar Se quedó así Quietito Como usted Así Hubo un silencio Y una bonanza Estaba agitado Porque Los discípulos Y la gente Que iba En la barca Oh Nos hundimos Nos ahogamos Vamos a perecer Pero se para El que lo había Creado Con su palabra Y le hace Mar Y todos Se quedan Así Y que Hombre Es este Quien es Que aún El viento Y el mar Le obedece Quien es Esta delegación Estaba en Él Solo Él la tenía Solo estaba En Él Es que Hermanos Le pongo Un ejemplo En esta tarde Él está Aquí Sentado Él está Aquí Sentado Sobre Él está Toda La autoridad Sobre Él Pero ahora Él delega Su autoridad Le dice Ahora ya No solamente Yo Ahora te la Delego a ti Porque en Mi nombre Ahora se lo Delega a otro Para que Para que en Mi nombre Alabados El nombre El Señor Jesús Oiga con Su palabra Se hicieron Muchas cosas Alabados El nombre El Señor Pero siempre Hace falta La autoridad La autoridad Y Él Delega Esta autoridad Sobre seres humanos Comunes y corrientes Como usted Y como yo Lleno de errores Y de dificultades Y cuantas cosas Y de desánimos Pero nos da Esa autoridad A nosotros Para que Cada uno De nosotros Entendamos Que Él No cambia Que Él Puede hacer Lo que Él Quiera Solamente Hace falta Alguien Que invoque Ese nombre Con fe Que invoque Ese nombre O ese nombre Que tiene poder Que es sobre todo Nombre Oiga Había una muchacha Que la habían llevado Cautiva A Siria No habla Del nombre De ella Solo era Una muchacha Que la habían llevado Cautiva Y el patrón De ella Estaba Enfermo Tenía La lepra Pero sabe Que conocí A esta muchacha Yo conozco A alguien Que te puede Sanar Usted y yo Conocemos A alguien Que puede Sanar Aleluya Yo conozco A alguien Que puede Hacer algo Y le prestaron Asunto Y le dice Donde está Ese alguien Está en Israel Anda y búscalo Y habla Con él Sobre ese Hombre Llamado Eliseo Había Una Autoridad Había Una Autoridad ¿Sabes? Este hombre Se fue Con vestido De oro Queriendo Lo sorprender A Eliseo Hay mucha Gente Que ha buscado Sanidad Escuche Yo no sé Si usted Fue uno De ellos Que se fue Al mejor Brujo Y el brujo Le cobró Ni sé Cuánto Por esa Limpia Y usted Vino Sanito Yo le voy A hacer El trabajo Le dice Le voy A amarrar Una vela Con otra Vela Le voy A hacer Esto Y este Otro Le voy A hacer Bueno Y un montón De cosas Y pagó Mucho Dinero Él pensaba Que iba A tratar Con alguien Así Así Que cuando Él llegó Con todo Eso Ni siquiera A Eliseo Ni siquiera Se mosqueó Este Quiere Sorprenderme Que porque Anda Y dile Te visita El general Del ejército De los sirios Con eso Pensaba Sorprender Pero a él No lo sorprende Eso Sabe Lo que A él Lo sorprende Es cuando Alguien Cae De rodillas Y se humilla Y dice Él tiene Toda Autoridad 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 Aleluya Y le dice Anda y Lávate Y zambúllete Siete Veces Y a la séptima Vez Verás La gloria De Dios Fue Y quiso Irse a los ríos Más limpios Que había Pero no Se le dio Una orden En un cierto Y determinado Lugar Y tuvo Que ir Allí Porque se Le había Otorgado Este hombre Una autoridad Y no era Cualquier Autoridad Era la Autoridad Del Todopoderoso Del que Puede Ordenar Cualquier Cosa Aunque Este Muerto Vivirá Aleluya Oiga Durante Estos Años He Visto Milagros Sabe He estado Llorando Durante Toda Esta Convención Porque yo Le decía A mis compañeros Que nos pasó Ahora poco El accidente No éramos De estar Aquí Pero Mientras Íbamos En ese En esa Camioneta Que nos Accidentamos Lo único Que le dije A mi compañero Que iba Al lado Solo Invoque El Nombre De Jesús Nada Más Oiga Hermano Fue Así Pero Así Más Rápido Que cuando Usted Enciende La Luz Ese Nombre Es Se Perdió El Control Me Dijo El Pastor Milton Me Dijo Pastor Perdimos El Control Ya Ya no Podemos Hacer Más Déjelo Solo Invoque El Nombre Ese Nombre Tiene Que Actuar Ahora Déjelo Déjelo Solo Invoque El Nombre Invoque El Nombre Invoque El Nombre Y Empezamos A Invocar Hay Poder En Nombre De Jesús Hay Poder En Nombre De Jesús Hay Poder En Nombre De Jesús Hay Poder En El Nombre De Jesús Sabe Hermanos Lo Que Sentimos Que Él Enseguida Nos Cogió En Su Mano Mientras El Cargo Iba Dando Vuelta Nosotros Íbamos Invocando El Nombre Hay Poder Hay Poder En El Nombre De Jesús Hay Poder En El Nombre De Jesús Hay Poder En El Nombre De Jesús Esperábamos El Último Golpe Era El Decisivo Pero Se me Vino A La Mente Lo Que Se Venga Cualquier Cosa Con Ese Nombre No Importa Venga Lo Que Se Venga Cuando Ya Dan La Tercera Vuelta El Último Golpe Fue Sobre Una Montaña Y El carro Otra Vez Cae Parado Y Se Pone En Media Vía Es Porque Habíamos Invocado Un Hombre Que Parece Que Fuera Cualquier Cosa Parece Que No Valiera La Pena Pero Cuando Se Invoca Ese Nombre Algo Tiene Que Suceder Fueron Cuestiones De Segundos Cuando De Repente Los Se Detuvo Y Quedamos Así Todo Normal Oiga Yo no Quería Ni Abrir Los Ojos El Pastor Me Decía Pastor Aquí Estamos Si Yo Decía Entre Mí Aquí Estamos Pero Hecho Pedazos Yo No Lo Quería Ver Ni Si Quiera Mi Compañero Porque Yo Dije Este Que Está Aquí Al Lado Mío Cómo Ha De Estar Menos Un Brazo Menos Una Pierna Cortado Por Aquí Menos La Oreja Ahora Pensaba Mi Otro Compañero Que Iba Atrás Pastor Walter Luchimaza Yo Decía Cómo Ha De Estar Será Que Esté Todavía Dentro De La Camioneta Porque A veces El Que Se Lleva La Peor Parte Es El Que Está Atrás Cuando Se Invoca Ese Nombre Yo No Sé Hermano Si Usted Le Ha Tocado Viajar Con Gente Que No Es Cristiana Y Usted En El Avión O En El Bus Invoca El Nombre De Jesús Sabe Que Por Usted Haber Invocado El Nombre De Jesús El Señor Guarda Toda Esa Gente Ese Nombre Tiene Poder Por eso Que Cuando Alguien Se Bautiza En El Nombre De Jesús Algo Tiene Que Suceder Ya No Es El Mismo Cuando Sale De Las Aguas Ya No Sabe Por Qué Porque Sobre Él Fue Invocado Ese Nombre Y Tiene Que Salir En Nueva Criatura Se Levanta De Allí Y Sale Nuevo Así Que Hermano Yo Ya No Quería Ni Siquier Yo No Quería Abrir Los Ojos Porque Dije Cómo De Estar Mi Compañero No Quería Abrir Yo Lo Tenía Así Salado Y El Pastor Me Tocaba Aquí Dice Misionero Aquí Estamos Estamos Aquí Estamos Estamos A A veces La Adrenalina Uno Se Le Sube Y Uno No Siente Nada Yo Dije Abre 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 Los Ojos Estamos No Había Sucedido Nada Ahora Entiendo Que cuando Pusieron A Sagrada Mesad Y Abre Nego Allí En El Horno De Fuego Sabe Hermano Quién Fue Que Lo Guardó Ese Dios Todopoderoso Que Tiene Autoridad Sobre Cualquier Cosa Aunque Pases Por Las Aguas No Te Agnegarás Aunque Pases Por El Fuego No Te Quemarás Ni La Llama Arderá En Ti Pues Yo Soy Tu Guardador Oiga Ese Nombre He Visto Milagros Usted Y Yo Lo Hemos Visto También Usted Y Yo Hemos Visto Cosas Extraordinarias La Gente Cuando Empezó A Ver Nos A Los Accidentados Y Dice Señores Porque Abrimos Las Puertas Del Vehículo Nos Bajamos Y Unos Señores Se Acercaron Y Dijeron Oiga Quienes Son Ustedes En Que Misión Andan Quienes Son Díganos Quienes Son Somos Pastores Evangélicos Y Dice La Gente Con Razón Que No Les Paso Nada Escucha Hermanos Estoy Terminando Y esto va Para aquellos Que no se han Bautizado En el Nombre De Jesús Mientras Usted No Reciba Ese Nombre En El Bautismo Usted No Sabe De Lo Que Se Está Perdiendo Usted No Sabe Que Tiene Ese Nombre Cuál Es Su Efecto De Ese Nombre Aún No Entiende Pero Aquellos Que Hemos Entendido Lo Creemos Lo Comprendemos Y Sabemos Que Ese Nombre No Tiene Límites Hermano Yo le Decía A la Iglesia Yo era Bueno Para contar Los testimonios De los Hermanos Que se Habían Accidentado Y eso Hacía Crecer Mi Fe Porque Un Hermano Vino Un Día Y Me Dice Pastor Mire Lo Que Me Pasó Salí En El Viaje Y De Repente Sentí Que Mientras Iba Viajando En Mi Camión Alguien Me Empujó Tan Fuerte Que Me Sacó Del Camión Y Caí Corriendo Parado Y Cuando Miré El Camión Donde Yo Iba De Chofer Se Hizo Pedazos Delante De Mí Y Yo Le Dije Así Al Hermano Wow Hoy Eso Hoy Eso Es Tremendo Hermano Y Coménteme Y Cómo Le Pasó Hoy No No Eso De Verdad Que El Dios Que Yo Tengo Es Poderoso Que El Dios Que Yo Tengo Él Es Santo Que El Dios Que Yo Tengo Hace Cosas Extraordinarias Que Ese Nombre Quiere Poder Oiga Yo era Buenísimo Pero hay gente Malagradecida Ese Hermano Fue Fiel En la Iglesia Dos Meses Y Se Fue Pero Aquí No Estamos Los De Dos Meses Ni Los De Un Año Aquí Estamos Los Apasionados Por Ese Nombre Aquí Estamos Los Que Amamos Ese Nombre Aquí Estamos Los Que Nos Sujetamos A Ese Nombre Aquí Estamos Los Que Obedecemos A Ese Nombre Aquí Estamos Los Que Creemos En Ese Nombre Eso Estamos Acá Si O No Si O No Eso Estamos Acá Los Que Creemos En Ese Nombre Yo Yo Me Alegraba Cuando Un Hermano Me Contaba Diferentes Accidentes Y Habían Salido Ilesos Pero Ahora Ya El Señor Dijo Ah Eres Bueno Para Contar Los Accidentes Pues Ahora Te Toca Me Tocó Y yo No Sabía Que Me Iba A Tocar Peormente Trabajando En Su Obra Porque A veces El Cristiano Dice A Mí Que Yo Soy Fiel Que Yo Ofrendo Que Dios Diezmo Que Yo Esto Que Yo Este Otro Que Yo Voy Al Culto Todos Los Domingos Perdón Martes Jueves Sábado Y Domingo A Mí A Mí Si A Ti Cuál Es El Problema Es Que Dios Quiere Tratar Contigo Para Que Tú No Solamente Escuches Sino Para Que Tú Lo Vivas Que Él Existe Que Él Es Real Y Que Él Puede Hacer Cosas Grandes Así Que Cuando Me Tocó Ahora Si Lo Predico Porque Lo Viví Y Porque Lo Viví Y Porque Vi Que Ese Nombre De Verdad Que Cuando Se Lo Invoca No Tiene Límites No Hay Límites No Hay Nadie Quien Lo Sostenga Él No Hay Nadie Quien Lo Detenga No Hay Nadie Quien Lo Haga Un Alto No No Señor Porque Ese Nombre Tiene Toda Autoridad Póngase De pie En esta Tarde Iglesia Quédese Un Momento Allí Cuando Usted Sienta Escuche Bien Yo No Sé De dónde Usted Vaya Venir Pero Cuando Usted Sienta Que Ese Nombre Está Actuando Sobre Usted Venga Al Altar Y Si No Lo Siente Porque Hay Mucha Gente Aquí Sabe Hermano Como Que No Le Entra Ni Una Bala Como Que Han Venido Blindados Como Que Han Venido Conmigo No Es Como Que Han Venido Conmigo Todavía Falta Pero Si Usted Siente Si Usted Entiende Y Si Usted Estocado Por Ese Nombre No Se Quede Quieto Hay Un Altar Que Está Encendido En Esta Tarde En Mi Nombre En Mi Nombre En Mi Nombre Cuando Cuando El Señor Le Dio Esta Autoridad A Los Disípulos Ellos Ellos Se Fueron En Ese Nombre Y Que Cree Que Pasó Pasaron Milagros Pero En Esta Tarde Oiga Usted No Sea De Excepción En Esta Tarde Algo Puede Suceder En Su Vida Algo Puede Suceder En Usted Se Da Cuenta Porque Predicamos En Ese Nombre Hay Mucha Gente Que Solita Se Está Moviendo Sin Necesidad Que Se Le Invite Hay Mucha Gente Que Sola Está Llegando Aquí Quebrantada Oh Sabe Por qué Porque Es En Ese Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Uno Cae De Rodillas A Sus Pies Porque Ese Nombre Tiene Autoridad Ese Nombre Está Aquí Para Para Hacer Cosas Extraordinarias Tres cover Tres H aquellos Sahel Amén.